Batallón de Infantería La historia de un soldado guaraní Al llamado de la patria y del glorioso pabellón De sus padres y sus amigos Juan Maciel se despidió Las Malvinas eran las islas en su misión de defender Llevando como estandarte la esperanza de vencer Por ser un hijo creyente y de sangre guaraní Al partir se encomendó a la Virgen de Itaquí En su pago sus amigos lo recuerdan con dolor A ese soldado querido que nunca más volvió Y ya frente al enemigo El furor de la batalla Aumentaba la bravura de aquel gallardo varón Con su fe dio coraje en la lucha colosal Por su patria y su bandera El luchó hasta el final Las Malvinas eran las islas En su misión de su misión de defender Llevando como estandarte la esperanza de vencer Por ser un hijo creyente y de sangre guaraní Al partir se encomendó a la Virgen de Itaquí 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 Gracias.